Hola, soy Carlos Bermeo, gerente general de Liceo de los Delfines, campus Villa del Rey. Nace en 1983, ya hace algunos años atrás, al norte de Guayaquil, en una pequeña casa, y pues con la visión de una madre que quería trabajar y al mismo tiempo criar a sus hijos, nace esta idea de crear una escuela, al principio un jardín, con lo cual podía ser ella misma la profesora de sus hijos, que hoy por hoy son sus socios en los proyectos educativos que tenemos. Ya tenemos nuestro segundo reto, que era buscar una nueva cara justamente para estas nuevas generaciones, y es entonces donde nace la visión de Villas del Rey. El campus Villa del Rey fue un sueño en su momento, intentamos plasmarlo en el menor tiempo posible, con ayuda de la promotora inmobiliaria, con la ayuda de la Corporación Financiera Nacional, con la ayuda de la empresa privada, y hoy por hoy es una realidad que alberga aproximadamente 2.500 alumnos, lo cual nos da en diferentes jornadas, matutina y vespertina, la oportunidad de colaborar en este sector, que justamente es el de mayor desarrollo urbanístico que hay actualmente, si lo podría decir, en el país. En el campus tenemos diferentes actividades curriculares y extracurriculares, entre esas tenemos escuela de fútbol, tenemos escuela de pintura, escuela de danza, también tenemos guitarra, piano, canto, y por supuesto, nos dejamos de lado el tema de nuestros Boy Scouts, que también son parte del ISEO Los Delfines Campus Villas del Rey. En el proceso de venta, yo creo que lo mejor fue la conexión que tuvimos con muchos de los funcionarios de la promotora, quienes siempre nos dieron la apertura a conversar, a dialogar, y hubo el apoyo y las facilidades para poder realizar este sueño maravilloso llamado Campus Villas del Rey, que hoy es una realidad. Yo estoy seguro que, más allá del crecimiento y el desarrollo que le iba a dar al sector, el tener un campus educativo en Villas del Rey, como actualmente lo tenemos, y la idea era poder facilitarnos esa oportunidad, y creo que nos dieron las vías suficientes como para poder hacerlo una realidad. Invitamos a todas las personas que están alrededor de la comunidad, de Villas del Rey, La Joya, Villa Club, en el sector aledaño, para que nos visiten en el campus, conozcan el campus, puedan ver aulas multimedia y el tipo de educación que realizamos acá en el campus educativo Villas del Rey.